grabando grabando muy buen día mis queridos estudiantes de quinto básico la semana pasada estoy en clase hoy día no estoy con vídeo va a ser de menos de cinco minutos muy cortito primero saludarlos pero no estén bien y recordar que esta es nuestra última clase con actividad con vídeo y ya me estoy despidiendo así que no me van a ver mi hermoso rostro o mi feo rostro como ustedes quieren decir ojalá ya el otro año podemos vernos y yo los pueda abrazar o retar o enseñar no más bien enseñar cierto todos tenemos ganas de aprender hemos aprendido este año creo si hay hay un aprendizaje no es tan profundo en muchos casos pero nosotros si encuentro que se ha aprendido bastante la actividad de hoy va a ser más corta estamos como compartir pantalla y de inmediato la voy a entrar entonces para qué para que no estén no se estresen tanto de partida sólo hay útil un ítem se va a ver un gráfico una tabla y un gráfico eso es todo lo que vamos a hacer hoy en matemáticas y en tecnología lo voy a escribir de mérito entonces aquí está esto si lo voy a explicar ahora para esta actividad de usar dos datos necesitamos todos a brosa no tengo ya va a tener que ir a comprar y si no vamos a inventar una forma que se la puede decir de ahí como reemplazar los dos dados entonces luego hay que lanzar cuántas veces 100 veces los dos los dos y se debe ir anotando en una hoja la suma que salió entre ambos es más ordenado anotar que todas las sumas posibles e ir poniendo una rayita al lado lo diré me ha salido el 1 del 2 y marcó la rayita al lado con si me sale el 1 del 2 la suma es 3 entonces marcó la suma 3 seguís sería 23 la segunda sí si me sale el 6 el 6 me salió la suma 2 sería la última entonces todo ordenó 2 3 4 5 6 9 10 11 12 luego de tener la tabla que dice que número la postarías y por qué después tiene que graficar el gráfico que hemos hecho con toda la suma abajo si juan qué frecuencia tiene cada suma y con estas dos barritas tanto uno grafica y según los datos del gráfico hay que contestar a qué número de la voz estaría y por qué a qué suma y de hay un problema ahí que usted tiene que leer y tratar de mirar el gráfico y dar un fundamento eso es toda la actividad matemática en tecnología es muy simple sólo debe ver este vídeo lo va a pinchar pero yo lo tengo lo pincha un vídeo youtube dura cinco minutos y tiene que contestar contestar estas palabras de que con tecnología con sustentabilidad cosas que estamos viviendo que la obsolescencia programada y tiene que escribir una situación diaria en donde haya vivido este tipo algún tipo de obsolescencia que se dice en el vídeo bueno en el vídeo en tecnología vamos a aprender que por hoy los artefactos que nosotros usamos son extremadamente desechables todo se rompe todo es que nada se puede reparar todo hay que cambiarlo y eso le está produciendo el planeta un gran daño si estamos matando el planeta de muchas formas incluso a cambiar el celular sí porque esto ya no sirve se bota y más basura por lo tanto en este vídeo vamos a tratar de aprender eso y esa va a ser la actividad 5 tecnología la actividad final bastante simple en un vídeo y contestarme las dos preguntas me la envían con la fotito voy a dejar de voy a pausar y vamos grabando y vamos a ver una pequeña explicación en país a ver entonces hoy día estamos usando estadística graficar y todo eso lo estamos combinando con un concepto que se llama probabilidad entonces esto vamos a morar un minuto y medio más dos minutos y vamos a estar finalizando entonces la probabilidad indica que las cosas en realidad no son como uno cree que o pasa esto o pasa esto otro no sabemos lo que va a ocurrir muchas veces ya algo tan simple como lanzar una moneda uno dice acá probabilidad de lanzar una moneda que puede ocurrir entonces uno la lanza y dice ah o sale cara o sale sello alguien más y pero profis sale de canto es y la verdad que lanza la mil veces y nunca pasa o sea y sólo qué cosas pueden suceder a o sale cara o sale sello sí ahora hay cosas que no son tan probable por ejemplo si yo suelto esta moneda lo que va a ocurrir es que va a bajar y va a chocar la mesa no pueden dejar de ocurrir entonces no puedo medir probabilidad hace un suceso que uno no sabe lo que va a ocurrir se le llama suceso aleatorio o al azar sí como a suerte entonces el concepto hacer aunque no lo crea domina mucho nuestra vida hacerle cuento que un día salí de mi casa iba a salir a comprar a la vuelta al negocio a la esquina no sé y no se me llama y me demoré 30 segundos más en salir luego salí iba caminando y ponte tú 50 metros más allá aparece como volando justo en mis pies un billete de 10.000 si yo no me devuelvo porque mi hijo me llamó el billete no hubiera pasado era estaba en otro lugar hubiera pasado si me demoro más ya hubiera pasado no ser lanzar y ahí yo todo eso tiene el peso y cambió no sé algo hicimos con eso por lo tanto eso fue uno dice suerte bueno de hacer que tienen que juntarse dos cosas el azar está presente en montones de aspectos de nuestras vidas ahora aquí yo pongo por ejemplo cuando cuando contestas el examen con el team marines de team marín de dos vengüeya la chunta al azar donde que tenéis cuatro alternativas de de cada pena viene tú qué probabilidades de hecho en darle que te haya bien es como una de cuatro si hay una buena y son cuatro uno dice una de cuatro que esa probabilidad si hay muchos que ocupan en esa probabilidad para contestar pero no funciona mucho porque es baja y en dos opciones ya también más más probable entonces por ejemplo aquí lanzar una moneda uno dice en realidad los casos posibles son cari sello no puede pasar o sale o sale cara o sale sello no no hay otra o algo más que pueda ocurrir entonces uno dice en total lo que puede ocurrir en el futuro antes de lanzar son dos y digo y qué probabilidad hay que caer el cara entonces uno dice como recién a es una entre dos eso lo que vamos a entender caso lo que puede ocurrir entre todo lo que puede pasar una entre dos si el si la alternativa tiene cuatro la pregunta tengo otra alternativa yo la tiro a la que una entre cuatro si tiene tres una entre tres si si tenemos lanzamiento moneda suceso aleatorio hay un tal alternativa también un suceso aleatorio al azar y probabilidad lanzar un dado bueno a lanzar un dado lo que puede ocurrir es sólo eso me sale un 1 un 2 un 3 un 4 un 5 un 6 no puede ocurrir otra cosa no puede salir un 0 no me puede salir un 0 entonces los casos totales son efectivamente 6 la probabilidad que salga un 5 entonces a cuantos 5 hay 1 1 entre 6 1 de 6 o 1 entre 6 y hay que probabilidad de que salga un número par a ver cuáles son los números pares los números parecen bien el 2 el 4 y el 6 entonces 1 2 3 3 entre el total de casos que son 6 ok eso es probabilidad hoy día estamos aprendiendo eso y finalmente entonces lo que vamos a hacer es lanzar dos dados y con eso vamos a hacer la actividad ahora si no tuviera los dos dados la forma de reemplazar es hacer del 1 al 6 dos bolsitas en cada uno uno pone del 1 al 6 y la otra bolsita del 1 al 6 saco al azar de acá ese sería el dado 1 dado 2 ¿sí? y anoto una vez después mi bolsita saco de la primera bolsita vuelvo a poner el número que se quepa y otra vez tengo 6 papelitos que van a como de alguna manera significar o reemplazar las caras del dado lo importante es que sea al azar que yo no mire el que voy a sacar entonces yo saco y para eso tienen que ser iguales los recortes que haga, los cuadritos que haga de papel entonces lo puedo reemplazar con dos bolsitas dado 1, dado 2 con numeritos del 1 al 6 del mismo tamaño y de esa manera entonces podríamos reemplazar si es que no tiene dos dados ok dejo de compartir pantalla finalmente voy a actuar nuevamente y ahora que ya sabemos del azar en realidad las sumas posibles pueden ser si me sale el 1 con el 1 el 2, esa es la mínima después el 1 con el 2 puede dar 3 etc, etc y la máxima es el 6 con el 6 hay que hacer el 12 y usted va a lanzar una vez si le salió el 2 en otra hoja marca una rayita después si le salió el 5 marca el 5 y va a tener 100 veces por lo tanto va a tener va a estar distribuida la cantidad de veces que le salió cada uno y esa cantidad va a ser la barrita que le va a quedar ¿sí? espero buenos resultados espero un buen trabajo y finalmente me despido de ustedes un abracito ahí los voy a ver después nos vamos viendo de a poco la gente que me debe seguir poniendo al día y de aquí a la otra semana ya vamos a estar listos no queremos dejar a nadie repitiendo todo lo contrario y poder encontrarnos de nuevo cuando nos volvamos a encontrar digamos en un mundo físico no de esta forma extraña ¿ya? chau chau que estén bien un abrazo chau